Hola que tal amigos, compañeros Android y suscriptores de YouTube Que tal amigos, en esta ocasión os voy a traer algo un poco diferente Se trata de personalización, pero basándome en aplicaciones En esta ocasión son dos APKs, mejor dicho dos temas diferentes con APKs diferentes Lo que les voy a mostrar primero es una cámara, es Lenovo Camera Que nos trae la aplicación de cámara y nos trae su propia galería Lo voy a instalar desde mi memoria externa Esto no tiene relativa importancia, solamente que debe, como está en formato APK Entonces de esa manera es lo que va a trabajar Lo doy acá, lo voy a dar a instalar Y acá me va, bueno acá es importante estar leyendo lo que están instalando De manera, aparte del Google Play, lo que está de manera extra Entonces este APK, acá nos puede, podemos leer los permisos que va a requerir Y lo que va a utilizar de nuestro teléfono Una vez que lo hayamos leído, simplemente por seguridad Le damos a instalar, sí Este APK nos va a instalar una cámara y una galería Como ya había mencionado Esta cámara contiene ciertos errores ¿Por qué? Porque solamente funciona el modo cámara, el modo video Está bien, pero tiene una interfaz bastante diferente Y es lo que aprecio de esta cámara No funcionan sus efectos, no funcionan los filtros que nos ofrece Ok, parece que está portado de un sistema De un celular que está en chino o en japonés Porque algunas opciones aún no están bien traducidas Bueno, solamente algo mínimo Cuando me da la opción de poder esto Activar el disparo mediante la voz Ahí dice que tiene que decir tal palabra Pero bueno, esas palabras están escritas en japonés, chino Bueno, un idioma oriental que no sé si se pueda repetir Para que el equipo pueda tomar la foto Bueno, acá estamos viendo esta interfaz que nos presenta la galería Para mí que es realmente atractiva Este es uno de los modos que tiene Tiene, me parece, a ver, tiene cuatro modos Acá podemos observar que está separado por días Y si ustedes ven aquí, que se observa cierto movimiento en las fotos No sé si logran ver aquí, se está moviendo Ok, y de esa manera obtenemos algo realmente vistoso Y algo realmente bonito, ¿sí? Ustedes pueden ver que tiene ciertos movimientos esto Ok, y ven que todo está trabajando de manera correcta, ¿sí? Ok, si no lo queremos ver por horas Bueno, que está separado por horas O por días, ¿no? Acá lo podemos separar por personas, ¿ok? Si dentro de las fotos que han sido tomadas El sistema más o menos ve fotos que están en el O mejor dicho, detecta los rostros que están en las fotos Y las separa de tal manera que uno puede ver Que rostros han salido en nuestras fotos, ¿no? La otra manera lo podemos ver de manera oriental Y aquí podemos ver todas nuestras fotos Ok Si no también podemos ver el modo En modo carpeta Que es lo que normalmente nos presenta En la galería de Samsung, ¿sí? Y esto es lo que más o menos se nos está presentando Pero a mí realmente me ha gustado bastante Lo del tema y las horas Que lo presenta de esta manera Tiene algo o un aire Al álbum de la aplicación de Sony De los smartphones Sony Pero esta Lenovo realmente que se deja Da muy buena impresión Y la verdad que se ve muy bien, ¿está bien? Luego de haber visto esto Nos vamos a la aplicación de cámara, ¿no? Esta es la cámara que nos va a presentar Lenovo Ok, vamos a Voy a tener que sacarlo un poco Ok, si ustedes aprecian aquí Nos da un pequeño Una pequeña Muestra Nos da un pequeño consejo Que es cómo podemos utilizar el equipo, ¿no? Acá nos dice esto Habrá que leer Bueno, que es básico Solamente le ponen yo sé Y de esa manera se abre Esta interfaz, ¿no? El flash automático Y encendido siempre Si funciona La cámara Tanto la frontal Como la Perdón, la frontal Como la de la parte de atrás O sea, la principal Si funcionan, ¿ok? El botón de cambio de pantalla Intercambio Si funciona Los ajustes También funcionan Estos efectos Ninguno funciona ¿Ok? Si los intentan ponerlos Simplemente van a llegar a un error El sistema La aplicación de la cámara Se va a detener Y bueno Y vuelven a A la A la patada principal Del equipo, ¿no? Estos Acá Bajo Bajo esto de acá Para obtener los diferentes modos ¿Ok? Acá te indica Como lo que tiene que usar Le ponen yo sé Y tampoco Ninguno de estos funciona Yo los he probado Uno por uno Y bueno Y todos Me han dado error ¿No? Si ustedes quieren probar De repente Algunos no funcionan Porque Bueno Tengo que decir Que cada equipo Es un mundo Y puede que funcione ¿Está bien? Yo los he probado Y no me funciona Ok Vamos a ajustes Para mostrar un poco Sus bondades Nos vamos acá Igual la primera opción Es de mover O intercambiar las cámaras Tomar Mejor dicho Con la de atrás Con la que estamos enfocando Y con la de adelante También para poder vernos nosotros ¿No? Eso también está funcionando El flash La resolución Tenemos acá Entre 13 10 10 megapíxeles ¿No? Esos son los megapíxeles Que nos dan La Nos dan la opción De la aplicación de la cámara Para escoger El megapíxel De la foto Que querramos tomar ¿No? Tenemos el modo de escena Que nos funciona Los efectos Ven aquí Está en chino Japonés ¿No? Tenemos para escoger La calidad de imagen Lo vamos a poner Extra fino La línea auxiliar Es algo que También está presente En la aplicación de la cámara Del Galaxy S4 nativo ¿No? Podemos poner acá 4 Y vemos acá Que se pone Esas 4 líneas ¿No? Y pues si pudieron Escuchar Si pudieron escuchar Perdón El sonido del enfoque Realmente que le da Es algo diferente Y realmente que Que queda bien ¿No? Pueden observar ustedes Voy a sacar A ver el soporte Ok Nosotros presionamos Como que esto enfoca Y da ese sonido Como que la cámara O el lente Si fuera una cámara digital Que se está saliendo O poniendo ¿No? Ok Otra cosa que también Está funcionando muy bien Es el zoom Ok Si yo Hago esto Ok El zoom Está funcionando De manera óptima ¿Sí? Otra cosa que también Está quedando muy bien Nosotros podemos tomar Fotografías Con este botón verde Que está bien claro La toma Y acá nos da Otra indicación Porque le hemos Trabajado a primera vez ¿No? Esto Vieron que tomé La fotografía También podemos tomar La fotografía Con el volumen Tanto de arriba Como el de abajo No funciona como zoom Si nosotros Quisiéramos hacer zoom Deberíamos pasar Nuestros dedos Por aquí Ok Perdón Enfocar Y de esa manera Aparecería el zoom ¿Sí? O bueno Si yo quisiera tomar Como repito Una fotografía Con el volumen De Perdón Con el botón de volumen Ok Simplemente debemos presionar Y verán que funciona ¿Ven? De esa manera Solo tomó la fotografía Y hasta me parece Que es más rápido ¿Sí? Ok Bueno Para hacer Nuestra galería Bien acá Este puntito Pero también Al igual que La cámara 4.2 Simplemente Jalamos por un lado Y tenemos Las fotografías ¿No? La verdad que Están muy buenas Y bueno Nos presenta ahora Esta nueva interfaz De poder recortar Girar Compartir Y también La de suprimir Que en este caso Es eliminar ¿No? De igual manera Podemos eliminar Y siempre nos presenta Esta interfaz Realmente muy buena ¿Sí? Esto es Esto es lo que quería mostrarles Esto es lo que quería compartirles Esta cámara de nuevo La verdad que Está muy buena Es lamentable Que no funcionen Los efectos Como los filtros Pero la verdad Que es una transición O una interfaz Diferente Que simplemente Para que personas Si quieren tomar Su foto Para su red social La verdad que Pienso que quedará Muy bien Y la verdad Que es fuera De lo común ¿No? Me llamó bastante La atención Esta galería Y tanto la cámara ¿No? Si les gusta Tomar bastantes Esto Fotografías Con bastantes efectos Realmente Entonces esto No les va a interesar ¿No? Pero bueno Es lo que Es lo que hay Y es lo que Les he acabado De compartir ¿No? Lo otro Que voy a Compartir con ustedes Son estos Wallpaper Están portados Del nuevo sistema Bueno Del nuevo Smartphone LG ¿Ok? Son estos dos Fondos de pantalla En movimiento O animados Pero tienen Una pequeña Particularidad Que les voy a enseñar En este momento Los voy a Instalar nuevamente Yo los tengo instalados Pero simplemente Los voy a volver a instalar Para que ustedes vean Y si acá Ya está la aplicación existente Yo los voy a poner A instalar nuevamente ¿No? Este de acá Se llama Luciérnagas Y el siguiente Que voy a mostrar Se llama Creo que es Agua llenándose ¿Cómo se llama? A ver Burbujas Perdón ¿Ok? Hasta ahorita No hay nada de No hay nada de Asombroso Lo estoy instalando Son wallpaper en movimiento Pero en este momento Les voy a enseñar Cuál es la gracia de esto ¿No? Ok Me voy a mi pantalla principal Simplemente le doy aquí Le doy a Definir fondo de pantalla Le doy a Pantalla de inicio Le doy a Fondo de pantalla En movimiento Ok Y acá tenemos Esto Estos cuatro Fondos de pantalla En movimiento Solamente tengo cuatro Porque mi sistema Es una nueva ROM Que no tiene prácticamente Nada de Nada de publicidad Nada de publicidad Perdón Nada de Bloodware O nada de aplicaciones Esto Nativas del operador Ni de Samsung ¿No? Solamente nos trae Estos cuatro Perdón Y dos son las que acabo de instalar Voy a probar El de Luciarnagas Ok Le voy a poner Definir fondo de pantalla Ok Hasta ahí no se ve nada Hasta ahí todo está correcto ¿No? A ver Parece que ha habido Un error Voy a A ver A probar este Perfecto Ok Hasta ahí está claro ¿No? Bueno Aunque esto no debería ponerse Así Pero Pero es lo que hay ¿No? Vamos a probar nuevamente Uno Ok Vamos a probar una vez más Esto de aquí Lo doy aquí Ok A ver Vamos a probarlo ¿No? Voy a girar un poco Mi cámara Para que puedan ver Que es lo que sucede Cuando yo Cuando yo lo Cuando yo quiero Enseñarles lo que Perdón Lo que vamos a Demostrar aquí Lo que hacen estos Wallpaper En movimiento Si A ver Si se llega a apreciar aquí Ya Correcto Vamos a conectar esto Está conectado a mi CPU Ok Y están viendo Lo que está pasando ¿Qué más? Sin palabras ¿No? Este wallpaper Tiene la particularidad De que Mientras nuestro smartphone Está cargando Estas burbujas Van subiendo Ok Hasta el nivel En que se encuentra Más o menos En el Aquí podemos observar Que está en el nivel 72 Y carga El 72% O algo así Está 60 Y esto es lo que Más o menos Está cargando Ven ustedes Que se ha quedado Detenido ahí Porque más o menos Es la relación O el porcentaje Que indica Toda nuestra pantalla Sería el 100% De la batería llena Y esta parte de acá Se está el 69% O 70% Si yo lo doy Lo presiono aquí Lo doy a fondo de pantalla Lo doy a pantalla de inicio Lo doy a fondo de pantalla de movimiento Me voy a luciérnagas Y de esta manera Vamos a poder observar Vemos este frasco Que se van a empezar A llenar de luciérnagas Hasta igual El frasco simula El 100% De la batería Desde el 0 Hasta el 100% Y las luciérnagas Se van a ir llenando Hasta una Mantura determinada En relación Al porcentaje De la batería Que se encuentra cargando ¿No? Vemos Vemos ahora Que se está empezando A cargarse Vamos a esperar un poco Para que ustedes Puedan apreciar realmente Lo que Lo que estamos viendo ¿No? Ven que se va llenando ¿Si? Ok Esto se va a llenar Hasta cierto punto Repito ¿No? Se va a llenar Hasta Hasta Más o menos Como repito La relación Que todo el frasco Simula el 100% De la batería Y las luciérnagas Van a ir entrando Hasta Hasta ocupar La relación O la equivalencia Del porcentaje De la batería En el que se encuentra ¿No? Vemos que está ahí Pero Moisés Yo no quiero ver Siempre el frasco Yo no quiero ver Bueno La verdad que Simplemente Tenemos que desconectarlo Y esto va a desaparecer Y volverá Nuestro wallpaper De manera normal Y de manera natural ¿Está bien? Realmente es algo Muy bien portado Ok Simplemente son dos APK Que no necesitan Ningún permiso Al igual que la cámara La aplicación De la cámara Lenovo Ni la galería Tampoco Yo lo vuelvo a conectar De esa manera Me van a aparecer Las burbujas ¿No? Porque es la que Por defecto estaba Pero si no les gusta O quieren que aparezca La otra Simplemente Lo mantenemos presionado Le damos a Definir fondo de pantalla Pantalla de inicio Pantalla de movimiento Y le doy las luciérnagas ¿No? Quiero definir fondo ¿No? Y de esta manera Se va a cambiar Por este fondo animado ¿Está bien? Esto es todo lo que Quería compartir con ustedes Por ahora Por favor Puedes seguirme Tu resumen favorita ¿No? Google Plus Twitter El Facebook Puedes seguirme De dos maneras ¿No? Desde la página Samsung Galaxy S3 Latinooficial A pesar de que no tenga El equipo Yo vengo Desde que lo tuve Desde ya un buen tiempo Y aún sigo compartiendo Cosas Por esa página ¿No? También te invito A pertenecer al grupo Android Latinoamérica Es un grupo Donde va a estar realmente Bastante gente De diferentes países Y podemos realmente Compartir ¿No? Hay bastantes mexicanos Chilenos Argentinos Y la verdad Que hay bastantes De Centroamérica Sin dejar de lado Sin dejar de lado Ningún país Pero la verdad Que todos son bienvenidos ¿No? Estamos ahí Para compartir Para apoyarnos Y eso es lo que se quiere ¿No? Android realmente es para Para poder compartir ¿No? Si te gustó este video Por favor te invito A darle me gusta Si te gusta Este formato Que he presentado Si quieres Esto más personalización Con respecto a Galaxy S4 Pues te invito A suscribirte Y te invito A revisar mis otros Videos que tengo ¿Ok? Un saludo Aquí desde Lima, Perú Yo soy Moisés Luna Muchas gracias